Durante esta semana que corresponde a la octava de Pascua, las lecturas tomadas de los Evangelios nos recuerdan algunas de las principales apariciones de Cristo resucitado a sus apóstoles. Estas apariciones tienen sobre todo un propósito, y es que nosotros nos demos cuenta que sin la resurrección, la pasión de Cristo quedaría simplemente como la historia de un hombre que aguantó mucho dolor. Pero no se trata de solo dolor. Cuando vemos al resucitado, cuando lo vemos a través de las páginas de la Escritura, estamos viendo sobre todo que detrás de ese dolor hay un amor, y detrás de ese dolor hay un camino, hay un plan, hay un designio, y detrás de ese dolor hay una victoria. Eso es lo que aparece en el resucitado. El pasaje de hoy está tomado del capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Juan, es un pasaje muy hermoso, muy evocador. La escena es el lago, el lago de Galilea, el lago de Tiberiades, el lago de Genesaret, varios nombres tiene esta masa de agua. Se encuentra al norte, precisamente en la región de Galilea. Y este es el lago en donde muchas veces Cristo ha predicado, es el lago donde llamó a sus primeros discípulos, es el lago que tiene a sus orillas la hermosa y próspera ciudad de Cafarnaún, donde Cristo se estableció para vivir durante un tiempo, y donde realizó la mayor parte de sus milagros. Así que, la escena es familiar, pero lo que va a suceder, y es lo que nos cuenta el evangelista, no tiene nada de común. Tenemos una pesca fallida. Este es Pedro, que está nuevamente en su oficio. Y hay que destacar, como la presencia de Pedro, nos está indicando que el llamado de Jesús se renueva. El amor llama, y para bendición nuestra, en su paciencia el amor llama más de una vez. Allí donde Pedro fue llamado en alguna ocasión, aquí lo vuelve a llamar el Señor. Este nuevo llamado, sin embargo, es en una condición diferente. Jesús lo llama desde la orilla, lo cual significa que para presentarse ante Jesús, es necesario llevar el producto de esa pesca. Observa como en el primer llamado, nos dicen los evangelios, que Pedro y Andrés, que eran hermanos, y Santiago y Juan, que eran hermanos entre sí, dejaron las redes y siguieron a Jesús. En cambio, en esta ocasión, lo que hacen es llevar hasta a Jesús el producto de su trabajo. Por eso Pedro arrastra la red. Llevan a Jesús el producto de su labor. Y este Cristo, es el Cristo resucitado, que por decirlo de alguna forma, desde más allá de la historia, está saludando, está invitando, está animando a los que todavía trabajamos, a los que todavía estamos en esta tierra. Es decir, el tono es un recordatorio de lo que es la vida misma de la iglesia. En medio de los combates y dificultades de este mundo, la iglesia, con el liderazgo de Pedro, todavía tiene que recoger muchos peces y hay que llevarlos a la mañana nueva. Hay que llevarlos a esa orilla donde ya está Cristo y donde nos aguarda y donde se prepara el banquete para todos. Veamos entonces en este pasaje no sólo una anécdota de la vida de los apóstoles. Veamos lo que es nuestra vida. Veamos lo que es nuestra iglesia. Lo que es nuestra tarea.